¿Qué peligra la fiesta del Grupo Telemicro de este año? Escuchen por qué. El señor Juan Ramón Gómez Díaz tiene una mística en sus empresas que tiene como filosofía el trato espléndido a sus empleados. A un punto tal de que Gómez Díaz le pregunta delante de su supervisor o gerente a un personal cómo le están tratando, es decir, cómo le trata a su jefe delante del jefe, siendo él el gran jefe. Ahí usted sí responde con algún no sé, pero usualmente dicen me están tratando muy bien, don, gracias. Pero él hace eso delante del jefe, para que ese jefe sepa que él como tal no va a permitir o no es cónsono con maltratos a sus empleados. Y hace muy bien el señor Juan Ramón Gómez Díaz en ese sentido. Yo aprendí de la persona más sabia que conocí en República Dominicana, ido muy a destiempo, don Pedro Núñez. Es precisamente eso, a medir tu grado de humanidad en el trato hacia aquellos que todos ningunean, es decir, los ninguneados. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que incluso a raíz de lo que he dicho, queda como conclusión que el propio Juan Ramón Gómez Díaz no sabe qué está pasando. Miren, el grupo Telemicro no solo es los canales que son el 13, Digital 15, el Canal 5, no solo es Aster y Viva, no. También es el grupo de emisoras. Entonces, esas emisoras que son decenas de emisoras que están diseminadas por todo el territorio nacional y que tienen una empleomanía de cientos de personas, DJs, programadores, que guachimanes, que la gente que trabaja en facturación, que las vendedoras, que los ingenieros, en fin. O sea, mucha gente, señores. Ese es el grupo que compite de tú a tú en cuanto a emisoras con RCC Media. No sé cuál de los dos grupos tiene más emisoras. Pero bueno, entonces, la fiesta Telemicro viene por ahí. Y todos los años, qué sé yo, cuántos carros, qué sé yo, cuántos apartamentos, en fin. Nadie más hace eso en este país. Corripio lo hizo un año. Que salió incluso a Tapepín Corripio bailando. Bueno, un micrófono ahí, haciendo de maestro de ceremonias. Bueno, en esas emisoras, se está dando una situación delicada y grave. Que se la estoy comunicando públicamente a Juan Ramón Gómez Díaz ahora. Señores, hace tres meses que muchos de sus empleados no cobran. Esa es la información que me han hecho llegar empleados, varios, de manera furtiva a un servidor. Pero el asunto ha ido escalando. Hay un mal sabor laboral de cara a la gerencia de esas emisoras. Claro, porque si usted ve que el dueño lo trata espléndidamente bien. Y usted ve que las cosas marchan bien y de repente se da un cambio de administración. Y con ese cambio de administración llega uno nuevo. Y con ese nuevo es que se comienza a dar la anomalía. Pues entonces usted se la coge con ese. Usted no piensa en el dueño. Usted piensa acertadamente que el malestar vino por ahí. Pero ya hay muchos empleados que se están jartando. Y que se están radicalizando. Y están planteándose un boicot a la fiesta telemicron. A esa fiesta tienen que asistir todos los empleados. Se arma una logística incluso para que venga gente de los pueblos. Pero este año podría ser diferente. Podría verse un vacío. ¿Y por qué? Bueno, pues porque gran parte del personal que se corresponde con las emisoras no la han pagado. Tienen dos y tres meses sin recibir sueldo. Y sin respuesta alguna. De cara a una situación que era anómala. Gómez Díaz que comenzó pagándole con electo domésticos a sus empleados. Así comenzó Gómez Díaz. Le fue bien con el tiempo. Y por lo visto supo honrar ese compromiso moral. Porque mucha de la gente que comenzó con él aún está trabajando a su lado. Y él ha ido ascendiendo. Eso está fenomenal. Eso está muy bien. Pero la gerencia de las emisoras no se sabe a razón de que han decidido no pagar durante alrededor los últimos tres meses al personal que trabaja en las emisoras. Eso no se hace. Eso es inhumano. Eso no se hace. Eso no se hace. No solo para traer pan a su mesa. sino también para garantizar la alimentación a sus hijos. A su esposa en caso de que no esté trabajando. Y caramba. De vez en cuando salir a darse un placer con sus hijos. Compartir en familia con helado, con la pizza. Esas son nimiedades que usted solo se percata qué tanto valen en términos humanos cuando ve que no tiene acceso a ellas porque no puede. Ahí es que esos mil pesos, esos 700 pesos con los cuales usted compraba dos helados y compartido. Medios, ¿eh? Dos tarros medios. Helados bon. Valga la cuña. Y usted comparte con sus hijos. Observa el desarrollo de sus hijos mientras se comen un helado. Azúcar, pero bueno. Dañina, pero en lo que usted los educa para que salgan de eso, ellos se comen su helado. O la pizza en cuestión. Eso con 1.500 pesos, con 2.000 pesos. Usted tiene ese momento de vida gratis, placentero con sus hijos humanamente hablando. Pero cuando usted no le paga, cuando usted no le paga, sus salarios, quincena, su sueldo, no solo la infelicidad, sino también la incertidumbre. Eso es un martirio inhumano. Parece ser que quienes están en la gerencia que tiene que ver con las emisoras son seres totalmente apáticos. Los empleados son seres a los cuales el sufrimiento del otro les importa un bledo porque son incapaces de desarrollar esa empatía. O sea, eso está pasando en Telemicro. Me dicen que es la primera vez que ocurre eso. Oigan bien, la primera vez. Y entienden los empleados que el don, como le llaman ellos, Juan Ramón Gómez Díaz no está al tanto de eso. Pero independientemente de que no está al tanto, van a hacer su fiesta o su boicot a la fiesta. Y posiblemente, si el boicot se da, sea en la fiesta que el don se entere lo que está pasando. ¿Peligra la fiesta Telemicro si no se regulariza en los pocos días que queda el tema del pago a decenas, cientos de empleados que trabajan en el área radial, sobre todo en las emisoras del interior del país? Vamos a ver cómo culmina este drama repentino en Grupo Telemicro. Mi nombre es Cundino Paulino Rosario, residente de Gima Bajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis cómo yo ayudo a mi familia. A mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo. Ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué fui afortunado. Si es lo todo que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando. Porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otedón como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy, sí. Un millón de pesos sin dar un peso. Ella se ha despachado con un tuit, como siempre, de esa parcela política de la libertad avanza de Javier Milei, pues mostrando desconocimiento de muchas cosas a las que se refieren. Por ejemplo, ella dice, hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lo que no te cuentan es que se conmemora la muerte de tres guerrilleras dominicanas, seguidoras de Fidel Castro, que murieron tratando de imponer el comunismo en su país. Dejen de usarnos a las mujeres. Eso fue en el 2019. Eso fue en el 2019. Ella, exacto, gracias por la observación, eso fue en el año 2019. Una mujer que desconoce, obviamente, a las hermanas Mirabal. ¿Cuál fue el rol que jugaban ellas dentro de, digamos, dentro de la misma historia? La única militante, política, militante como tal, era Minerva Mirabal. Las otras hermanas no tenían filiación partidaria. Sí trascendieron en otras cosas sociales. Sí tenían unas características, sí tenían una forma de manejarse. ¿Y apoyaban a su hermana? Sí, apoyaban a su hermana, pero el apoyo era más, digamos, moral, el apoyo familiar, pero no eran militantes políticas, como sí lo fue Minerva Mirabal. Eso ya sí fue activa. Militante y líder y armadora de cuadros. Sí, armadora de cuadros, importantísima. Pero las otras hermanas no. Entonces, ese tipo de reduccionismo es lo que demuestra la falta de conocimiento, la falta de, y respeta, ¿no?, la figura de tres mujeres que internacionalmente incidieron mucho, ese crimen, ese crimen incidió mucho para sacar a Trujillo del poder. Sí, pero mira, a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que sea propiamente una mujer que usa estos descalificativos en contra de las Mirabal, a propósito de que las Mirabal son la fuente de inspiración para el Día Internacional de la Novencia contra la Mujer. Y esta muchacha, esta señora que dijo eso, que yo veo que ella es estratega en comunicación política. Y dijo eso en el 19, en el 2019, evidentemente buscando impactar comunicacionalmente porque los estrategas en comunicación parece que su rol no se les olvida y siempre está en eso. Ahora bien, el hecho de que ella, no que deconozca, porque yo dudo que ella deconozca la historia de las Mirabal, sino que decida mentir y manipularla y tergiversarla para atacar fuertemente un punto en el que ella cree. Lo que debe llamar a la reflexión, a la reflexión de cómo algunas mujeres que tienen cierta oportunidad para tener visualización o influencia, juegan en contra de ellas mismas. Porque el hecho de que ella pueda hoy o tenga la potestad de expresarse así libremente y que eso trascienda a nivel mundial y se le escuche, no se le repete su comentario, sino el derecho a comentar la barrabasada que dijo, es precisamente por mujeres como las hermanas Mirabal que decidieron en un momento crucial, en un momento donde decir su opinión intrínseca, así como lo piensan, duela a quien le duela como lo hizo ella, se atrevieron a hacerlo cuando eso significaba perder la vida. Cuando en ese momento sí se utilizaban a las mujeres y sí eran maltratadas y calladas. No como ahora que producto del sacrificio de esas mujeres pueden ellas empezarse de esa manera. Entonces, las hermanas Mirabal, aquí en Dominicana, ella habló la estupideza, desinformando y mintiendo de que eran admiradoras de Fidel Castro y tal. Como que el ciudadano que va a escuchar el comentario es estúpido, como que no se articula en los fundamentos de la historia, como que el hecho de que en su momento batallar en contra de una dictadura te llevara a ti en el momento a ser causa común con quien tuviera fuerza para combatir una dictadura te convierte en un fiel creador, seguidor de eso. Por eso en su momento se tituló inclusive a Juan Bosch de comunista. Porque el hecho de tú, el régimen, por ejemplo, un régimen político, político-militar de un país, como pasó aquí en Dominicana, como pasó en otros países de Latinoamérica, cuando se enfrentaba al poder político del momento, cuando se enfrentaban, por ejemplo, a Estados Unidos, Estados Unidos instaló la narrativa de que todo el que estaba en contra del neoliberalismo era comunista. Y si tú en tu momento hacía causa común porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, te titulaban de comunista para decir que tú eras el malo. No sé si tú me sigues. Entonces, aquí en el país, aquí en el país se llevaron muchas luchas, inclusive el Dominicano es uno de los referentes de los países que entró en democracia en la región. Es uno de los referentes. Y eso se debe en mucha medida a la influencia que tuvieron las hermanas Mirabal durante el régimen de Trujillo. Que la muerte de las hermanas Mirabal marcó la pauta del fin de la tiranía. Si Trujillo, que había hecho eso muchas veces, y sus secuaces, había matado mucha gente, la hermana Mirabal fue la hermana Mirabal. La hermana Mirabal fue la gota que derramó la copa. Por la relevancia de las hermanas Mirabal y de Minerva específicamente, políticamente hablando, se convirtió en un ícono. Porque si no hubiese sido ella, hubiese sido otra familia, como lo habían hecho. No trasciende tanto. ¿Por qué trascendió cuando fueron ellos? Porque eran relevantes. No fue cualquier mujer que se tomó como referencia. Él no mató a una cualquiera. Y el hecho de que trascendiera lo de las hermanas Mirabal, específicamente Minerva, no es porque era solamente mujer. Sino por la incidencia política que tenía Minerva en su activismo en contra del régimen. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1 mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. ¡Gracias! ¡Gracias!